Suelta, despertándome, junto a partir de la vida Viva mi ruta Eres un veneno Mírame, como estoy por ti muriendo solo Mírame, cada parte de mi cuerpo es tuyo Siénteme, y comprueba que enloqueces Cada pone cada gota de sudor cuando me tocas Mátame, por esa mirada loca Solo mátame, que revivo por tu boca Solo súbeme, a la cima de tu cielo A la cumbre de tu cuerpo y al final de mi deseo Y no me importa si esta bien o esta mal Porque tú eres olvidada del mar No vivo sin tus ojos que son juego Y soy adicta a cada paso que no Rufano sagrado Este amor desenfrenado Es delirio y arrebato Que enloquece y causa estragos Rufano sagrado Este amor es clavo y amor Es eterno y complicado Es perdido y condenado Rándame al abismo de tus besos Solo lánzame, oraré por ti muy alto y lejos Rétame y sabrás que una palabra bastará para ganarme y sobrará para entregarme Llévame, llévame como un rayo hasta tus brazos Solo llévame y corrompeme despacio Solo llévame que me rindo a tus encantos Me someto a tus caricias y alucino con tus labios Y no me importa si esta bien o esta mal Porque tú eres sorprendida en el mar No vivo sin tus ojos que son juego Y soy adicta a cada paso que no Rufano sagrado Este amor desenfrenado Este elirio y arrebato Que enloquece y causa estragos Rufano sagrado Este amor es clavo y amor Es eterno y complicado Es perdido y condenado Rufano sagrado Y no me importa si esta bien o esta mal Porque tú eres sorprendida en el mar No vivo sin tus ojos que son juego Y soy adicta a cada paso que no Rufano sagrado Este amor desenfrenado Este elirio y arrebato Que enloquece y causa estragos Rufano sagrado Este amor es clavo y amor Es eterno y complicado Es perdido y condenado Oh, 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 oh Oh, 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 oh